Soy Ana Picón y estoy estudiando el curso de emprendedores de Economía Verde y mi idea de proyecto es crear una red, una red en temas del sector del agua, que es España es puntero, para llevar a las empresas a Iberoamérica. Esa red no solo son empresas, sino también instituciones públicas, administraciones y también centros de universidades y todo eso. Hay un campo muy grande en temas de financiación, no solo europeo, sino también a nivel internacional y España tiene un reconocido prestigio en lo que es el ámbito de Iberoamérica. Se empezarán con unos países objetivos, porque Iberoamérica es como muy grande y la idea es eso, crear una red de conocimiento y participar en proyectos y que la introducción de la empresa sea a través de proyectos, no de creación de una empresa allí mismo. Gracias por ver el video.